El hombre sin títulos. ¿Qué sabes de ese hombre? El por deseo de tus agonías, el de las frases que inhiben, el sensato, el quicumbroso. ¿Dónde va cuando se pierde? ¿Y no seré yo el desvalido, el de la mala nueva, y tú, el otro, el que llega despojado de sí mismo o no deja huella, tan ausente como si flotara y tan presente como si nunca hubiera estado entre nosotros? El otro no, porque le veo venir, escucho con paciencia su salmovia y aparto la vista. Estraga el modo en que se apaga y su insistencia. ¿Por qué, digo, somos quien habla y quien escucha de quién son estas manos? Déjame acariciar con ellos cuerpos no bautizados. Déjame a solas conmigo. Espójame de ti para abismarme. Habla. ¿Qué sabes del hombre sin sus títulos? ¿Qué sabes del hombre sin sus mat酸大的? Este es un hombre. Gracias.